Muy buenas tardes, queridos hermanos. Hoy estamos ya celebrando este Miércoles Santo. Y este Miércoles Santo en la devoción popular se expresa con mirar y poner nuestro corazón una vez más en Jesús, pero de manera especial en Jesús el Nazareno, el que carga con su cruz, el que caminó por las calles de su tiempo con la cruz a cuesta, que consolaba a las mujeres, que daba ánimo a los demás, aquel que también fue ayudado por el Sirineo, aquel que al llegar al lugar del Gólgota, pues se dejó clavar por amor a cada uno de nosotros, para salvarnos. Hoy también nuestro Nazareno camina por nuestras calles. Hoy nuestro Nazareno se expresa en cada hombre y en cada mujer que, asumiendo el dolor del mundo, busca la salvación para los demás. Esta Santa Misa la vamos a ofrecer por todos nuestros parroquianos de nuestra circunscripción de Venezuela y también todos aquellos parroquianos que, en estos momentos, a través de las redes sociales, se unen a su parroquia. Por todos nuestros parroquianos que están dispersos por todo el mundo, que el Señor les siga acompañando y bendiciendo, y de manera especial hoy, en la imagen del Nazareno. Esa imagen del Nazareno de San Pablo que está grabada en nuestra cabeza, en nuestra mente, pero de manera especial en nuestro corazón. También pedimos y colocamos las intenciones en esta Santa Misa por todos nuestros bienhechores, tanto difuntos como vivos, aquellos que colaboran, aportan ayuda al mantenimiento y al bien de nuestra parroquia. Por todos nuestros colaboradores que están siempre pendientes de nosotros, los padres, colaborando, trayéndonos comida, estando pendientes, que el Señor les bendiga tanto detalle de amor. Y que quiero poner en esta Santa Misa a cada uno de ustedes. Ustedes saben quiénes son. En esta Santa Misa también ponemos como intención a nuestros hermanos, quien hoy celebramos novenario, Héctor Acero en el cuarto día, e Ismael Rosado, quien hoy iniciamos su novenario. A todos los que descansan en nuestro cinerario puerta del cielo, que el Señor les dé el descanso eterno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, es propio de un cristiano saberse necesitados de la misericordia de Dios. Nuestro pecado, nuestros pecados nos abruman, nuestros pecados nos quitan la alegría y la esperanza. Pero la misericordia y el amor de Dios siempre son más grande que ellos. Y con un corazón contrito y con un corazón decidido a vivir en el mandamiento del amor, confiando en su Señor y Salvador, decimos juntos, Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, oremos. Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz. Concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y ama contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito ahora a comulgar la palabra de Dios. Y es importante este término, que también nos unimos a Jesús a través de su palabra, a través de la palabra que ha dado, da y dará vida a todo aquel que quiera seguirle con sincero corazón. Hoy vamos a alabar a Dios con el Salmo a cada estrofa. Decimos juntos, Por tu bondad, Señor, socórrenos. Por tu bondad, Señor, socórrenos. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aunque para aquellos de mi propia sangre. Pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia, en mí recae. Por tu bondad, Señor, socórreme. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no lo hallo. Busco quien me consuele y no lo encuentro. En mi comida me echan hiel. Para mi sed me dieron vinagre. Por tu bondad, Señor, socórreme. En mi cantar exaltaré tu nombre. Proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo. Porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Por tu bondad, Señor, socórreme. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre, quisiste ser llevado a la cruz como manso cordero al sacrificio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Jesús, ellos quedaron en darle treinta monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle, El Maestro dice, Mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban, les dijo, Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió, El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el día de ayer, Martes Santo, habíamos escuchado parecido el Evangelio de hoy, pero era por la pluma de Juan, el evangelista. Hoy Mateo nos vuelve a recordar este acontecimiento que causó tanto dolor, y como dice el mismo Evangelio, conmovió a todos en esa sala. Y Jesús le cuenta que uno de ellos va a entregarle. Y la pregunta era, se hacía cada uno, porque cada uno ya había entregado a Jesús. Todos lo habían entregado. No como Judas, evidentemente, porque no solamente se entrega a Jesús vendiéndolo por 30 monedas de plata. También Pedro le entregaría por su miedo en su negación futura. Cada uno estaba ya haciendo su plan después de Jesús. Y esto es negar a Jesús. Y por eso cada uno se preguntaba, ¿acaso soy yo, Señor? ¿Tú lo sabes que soy yo? Es una pregunta fundamental también en nuestra vida cristiana. Hoy, en medio de esta circunstancia que estamos viviendo, que tenemos un tiempo más prolongado, un tiempo en que nos podemos centrar en hacer muchas cosas, y ojalá que también en centrar nuestra vida en relación a nuestra fe. Preguntarnos en torno a nuestra fe, que no es malo, es muy bueno, por cierto. Si de verdad yo amo y creo en Jesús, y si yo confirmo que le amo y creo en Jesús, lo que realmente dirá, si esto es verdad, si nuestra vida, si nuestras acciones, si nuestro comportamiento se asemejan al de Jesús, en nuestra circunstancia, evidentemente. ¿Acaso soy yo, Señor? Si hoy no tuviéramos la cuarentena por la realidad del coronavirus, ¿dónde estaríamos? en la playa, en una fiesta, alejado de la celebración de este día, son actitudes que también nos hacen decir, ¿acaso soy yo, Señor, el que también te vendí por la fiesta, por el alcohol, por la droga, por buscarme a mí mismo, por complacer a todo el mundo, y olvidarme de ti? Jesús, hoy en este miércoles santo, en muchas partes del mundo, de manera especial en España y en Venezuela y algunos otros lugares en Latinoamérica, por tener nosotros una influencia muy grande por los evangelizadores de la conquista o del descubrimiento o del reencuentro o como hoy quieran llamarle. Ya hay tantos nombres que ya ni sabemos, ¿no? Pero hoy la iglesia latinoamericana y la devoción popular expresa este amor a Jesús a través de las procesiones del y con el nazareno. Ese hombre que tomó la cruz y que tomando la cruz toma el destino de cada uno de nosotros. Él con su cruz nos ha alcanzado la salvación y caminó por las calles de Jerusalén. Caminó sin vacilar porque confiaba en Dios. Aunque a veces la mente inclusive hasta el corazón por los sentimientos nos hacen vacilar, nos hacen dudar y probablemente Jesús también tuvo esta convicción. Pero su fe era tan grande en Dios, su Padre, que caminó con ella. También nos pasa a nosotros. nuestra fe nos hace vacilar será o no será. Pero la fe en Cristo y mirando a Cristo y de manera especial en este día al nazareno nos hace descubrir que aunque la fe nos haga dudar mi confianza en Él debe ser firme. Así como Él cargó la cruz yo también debo cargar mi cruz porque descubriré confiando en Él que alcanzaré lo que el Señor espera y tiene destinado para mí. Queridos hermanos, en este tiempo en que cargamos la cruz, una cruz inmensa de dolor, de tristeza, guardemos la esperanza que el Señor a pesar de que en estas circunstancias difíciles que vivimos aprovecha también para enseñarnos, para demostrarnos que está con nosotros, que el nazareno nos acompañe y que el nazareno bendiga nuestro mundo. Hoy no podemos ser egoístas y pensar solamente en nosotros sino que bendiga el mundo con el don precioso de la salud, que grande es la salud y a veces no lo sabemos hasta que no nos sentimos acorralados por enfermedades y en este caso por este virus. Que María, nuestra buena madre que llora la muerte y acompaña a su Hijo Jesucristo también nos acompaña a nosotros en este valle de dolor. Que así sea. Amén. Y oremos hermanos y supliquemos la clemencia de Dios Todopoderoso para que nos conceda cuanto pedimos con fe para que el Redentor del mundo que se entregó a la muerte por su Grey libre a la iglesia de todo mal. Roguemos al Señor para que el Redentor del mundo que oró con lágrimas en la cruz conceda interceda ante el Padre por todos los hombres. Roguemos al Señor para que el Redentor del mundo que tuvo tanta angustia y tristeza socorra a los que sufren les dé paciencia en la tribulación alivio a sus dolores y esperanza en este tiempo para alcanzar nuevamente la salud universal. Roguemos al Señor para que a nosotros sus discípulos que recordamos con veneración su cruz nos reanime con la fuerza de su resurrección. Roguemos al Señor. Una vez más desde el silencio de nuestro corazón y ahí en nuestra casa elevemos nuestra súplica personal a Dios. Dios, Padre nuestro, que llegue a tu presencia las súplicas de los que te invocan para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y junto al pan y el vino vamos a ofrecer, vamos a presentar también al Señor todas nuestras necesidades, pero de manera especial vamos a ofrecerle nuestro corazón. Ofrezcámosle nuestra cruz, esa cruz que debemos llevar día a día, pero que esa misma cruz no nos hará morir, sino que en ella alcanzaremos la resurrección como a Cristo mismo le sucedió. Amén. 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 Bendito seas, Señor Dios del Universo por este pan y este vino, fruto de la tierra, de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos lo que la pasión de tu Hijo que celebramos en este sacramento fructifique plenamente en nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por Él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Baltasar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de manera especial por todos aquellos que han muerto solos, sin sus seres queridos, por el flagelo de esta pandemia y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia también de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre del Salvador, San José, su Esposo, los Apóstoles, San Luis Gonzaga, nuestro Patrono y todos los santos que vivieron en tu presencia y amistad, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Señor. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz necesaria en nuestros días, ayúdanos por tu gran misericordia a vivir siempre alejados del pecado, protégenos de toda perturbación mientras esperamos el retorno glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy también a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. Te pedimos, Señor, que no tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives, tú que nos amas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo esté siempre en sus vidas, en sus familias, en Venezuela y en el mundo entero. La paz del Señor esté con ustedes. y este es Cristo, el Cordero de Dios, es Él el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, no quisiera comulgar yo antes sin que hagamos juntos esta comunión de manera espiritual para recibir a Jesús que quiere alimentarnos y nosotros necesitamos de este alimento que nos fortalece para sumar fuerza y cargar nuestra cruz como a ejemplo de Jesús el Nazareno hemos aprendido. Decimos juntos, ahí en el silencio de tu habitación, junto a tus familiares, amigos, en el corazón, a viva voz, como te surja, te nazca, hablarle a Jesús para que Él venga a ti. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, creer y sentir profundamente que por la muerte temporal de tu Hijo proclamada en estos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, ya el día de mañana, en la víspera al inicio de la tarde, comenzamos el Triduo Pascual, jueves, viernes y sábado. La pasión, la muerte, pero la resurrección de Jesucristo. La misa de mañana será a las seis de la tarde, igual el oficio de Viernes Santo y la vigilia de Pascua. Estos tres últimos días, la celebración eucarística vía Instagram Live será a las seis de la tarde. El día de mañana celebraremos el Jueves Santo, tres acontecimientos fundamentales que nos invitan a recordar este día. El amor fraterno, aménse los unos a los otros como yo les he amado. El día de la Eucaristía, por eso es que los jueves son jueves sacerdotal o jueves eucarísticos, porque ese jueves el Señor tomó pan, el cáliz, y ya no dijo cuando estuviesen en mi nombre, ya no será un pan y un vino, será mi cuerpo y mi sangre, mi presencia con ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y hasta hoy, y en medio de esta pandemia, estamos viviendo su mandato. Y por último, y no menos importante, no por ser un sacramento más importante que los demás, es un sacramento más, un regalo de Dios para el bien del pueblo santo. Es el día del sacerdocio en Cristo. Es el sacerdocio ministerial, este que llevo por don y regalo también de la iglesia. Bajo su autoridad lo vivo y lo celebro. Es el día en que debemos escribirle a nuestros sacerdotes amigos, párrocos, y felicitarle. y elevar más que la felicitación, una oración por su camino de santidad, por su camino de avivar siempre su fe, porque si tienen un sacerdote santo, pues la comunidad también será santa. Si tienen un sacerdote alejado de Cristo, pues su vida y sus celebraciones alejarán a los demás de Cristo. Pues queridos hermanos, nos vemos mañana. Ah, y me olvidaba, después de esta celebración del jueves santo, tendremos una pausa de entre quince y media hora para preparar todo para la adoración eucarística que equivaldría en nuestro caso a el monumento. Haremos nuestra hora santa, también son invitados, para dar gracias a Dios, contemplarle y adorarle. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra esperanza, podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios.